Mi Velociraptor, voy a montar, él es rápido y genial Mi Velociraptor, no vas a alcanzar Él es rápido y letal, su mordedura es fatal Mi Velociraptor, no vas a alcanzar Él es rápido y letal, su mordedura es fatal Mi Velociraptor, no vas a alcanzar Mi Velociraptor es genial Mi Velociraptor es genial Mi Velociraptor es genial Con sus ganas cazarán, sus dientes masticarán Mi Velociraptor, no vas a alcanzar Su mirada tenerás, el miedo a sus ojos verás Mi Velociraptor, no escaparás Tu mirada tenerás, el miedo a sus ojos verás Mi Velociraptor es genial Mi Velociraptor es genial Mi Velociraptor es genial Con sus ganas cazarán, sus dientes masticarán Mi Velociraptor, no vas a alcanzar Su mirada tenerás, el miedo a sus ojos verás El miedo a sus ojos verás El miedo a sus ojos verás Mi Velociraptor, no escaparás Mi Velociraptor es genial Mi Velociraptor es genial